Lo que tenía que ser un día de amor y amistad se tornó un día de llanto, luto y dolor. Para la familia de 362 hondureños privados de libertad que perdieron la vida en el centro penal de Comayagua a raíz de ese voraz incendio. Hablando jurídicamente, el Ministerio Público está a las puertas de lograr una sentencia condenatoria contra Wilmer Obdulio López Irías, quien era el exdirector del centro penal en ese entonces. De igual forma, José Víctor Mejía, el encargado de llaves y otras dos personas que estaban a cargo de la seguridad, José Rito Llanes Liconas, Santos Soriano López. Pero pese a que la condena sumada a cada una de las muertes haría un total de 1.800 años, al final todos los funcionarios únicamente cumplirían 30 años de reclusión. El incendio donde perdieron la vida 360 privados de libertad y una fémina que se encontraba en visita conyugal. En más de mil elementos probatorios que ha aportado, espera que la sentencia sea condenatoria. En este caso se imputa a Wilmer Obdulio López Irías, quien es el exdirector del centro penitenciario, a él por suponerlo responsable de 360 homicidios culposos y 11 casos de violación de los deberes de los funcionarios. También se acusa a José Víctor Mejía, quien era el encargado de las llaves la noche del incendio, por 360 homicidios culposos y 10 casos de violación de los deberes de los funcionarios. Junto a ellos también se acusa a José Rito Llanes Liconas y a Santos Soriano López. Ellos eran el encargado de vigilar el perímetro y el comandante de guardia. A ellos por suponerlo responsable de 10 casos de violación de los deberes de los funcionarios. El exdirector y el encargado de las llaves serían 1.080 años como mínimo, 1.800 años como máximo. En el caso de los 360 homicidios culposos y la pena de violación de los deberes de los funcionarios, como son 10 casos, va de 30 a 60 años de reclusión. A cinco años de este incidente fatal para el país, hoy se presentará un nuevo informe, mismo que tampoco revela certeramente lo que sucedió la noche negra del 14 de febrero. Y no podemos nosotros adelantarnos o externar algo que la Fiscalía General del Estado es la responsable de esta investigación, porque es la que representa los intereses de la sociedad. Es la responsable de continuar con la investigación y darle a conocer al pueblo hondureño sobre el resultado de la misma. Pero sí, la verdad es que nosotros continuamos recomendando y haciendo propuestas que en los centros penitenciarios haya más responsabilidad, haya más, se provea de una buena infraestructura, porque no puede continuar esto que fue un cortocircuito, que fue un colchón. No, las vidas son vidas, ¿verdad? Y las vidas deben de respetarse. Por lo tanto, están obligadas las autoridades a darle a conocer al pueblo hondureño las verdaderas causas, los hechos y las consecuencias sobre las cuales sucedieron el 14 de febrero del 2012. 62 millones de lempiras es lo que el Estado hondureño está pagando por indemnizaciones a 360 familias, las cuales la mayor parte aún no reciben los pagos correspondientes, por lo que estarían siendo obligados a interponer una denuncia a nivel internacional. amortiguando la situación de la indemnización. Eso no significa que indemnizar a los familiares el problema se termine en el país. No, el problema lo sigue cargando el Estado de Honduras, que lo único que hace es que esos casos no logran llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos dos casos en el sistema interamericano, mañana llega al país, por ejemplo, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todas estas cosas, el Estado tiene que ponerle mucha atención, tiene que ponerle mucho oído, porque este es un compromiso, no solo del Estado hondureño ante el sistema interamericano de derechos humanos, sino ante los familiares de las víctimas de un sistema colapsado de penitenciario que vive el país. El 14 de marzo, el Ministerio Público logrará una sentencia condenatoria, pero de nada servirá a las familias que hoy lloran la pérdida de un ser querido y pese a tener los responsables tras las rejas, nunca volverán a ver el ser que amaron. Con las imágenes de Daniel Espinosa para Hable Como Háblales informó Alex Cáceres. ¡Gracias! ¡Gracias!